Después de 10 años de espera, dará inicio la primera etapa para la electrificación de las comunidades de Agüehuetitla y 2 de agosto en el municipio de Tulancingo, que contempla la extensión de líneas, la adquisición de tres transformadores y la reubicación de un transformador. La ejecución de esta obra comenzará en un periodo de 45 días y serán beneficiadas 200 familias. Históricamente, el sector bancario había sido el más sancionado por Conducep. Sin embargo, en los últimos meses esta tendencia disminuyó, resultando que ahora el sector con más multas es el de las OFOMES. En el transcurso del año, en el estado de Hidalgo han sido multadas 10 OFOMES por diversos incumplimientos a la normatividad. La causa más frecuente es la falta de presentación de informes respecto a las consultas y reclamaciones de los usuarios. El Instituto Nacional de Migración consolidó en este año la simplificación de trámites migratorios al reducir el tiempo de respuesta a solicitudes de extranjeros. En 2009 se resolvió el 85.3% de trámites en un plazo de hasta 15 días, mientras que en el primer semestre de 2011 se resolvió el 65.5% en 11 días. Lo anterior se refuerza con el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios, que se coordina con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que los consulados evalúen automáticamente las solicitudes de visa. El sector empresarial coincidió en señalar que, en términos generales, las primeras acciones del actual gobierno estatal son un buen principio de lo que está por venir en términos económicos y laborales, ya que además de haber identificado, declarado y fomentado la articulación regional de vocaciones productivas, estableció espacios de investigación y discusión en los sectores empresariales y académicos del estado. En Hidalgo, los datos censales muestran que de 1930 a 2010, el porcentaje de población de 15 años y más que no sabe leer y escribir se redujo. No obstante, en promedio, 42 de cada 100 hidalguenses aún tienen rezago educativo. Las poblaciones indígenas son las que mayores índices de analfabetismo presentan y el grupo poblacional de los adultos es donde concentra la mayor parte de personas que no saben leer ni escribir. Además, 6 de cada 10 personas analfabetas son mujeres.